Y acá viene Nacional, recupera a Suárez y está el primero, Luisito y el primero, ama Guantesilva, pegó en el palo increíble, el rebote, gol para bien Sobseis. ¡Gol! ¡Cándido! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Camilo Cándido! La fabricó Suárez, que con un amague de lujo dejó sentado al arquero Silva. Increíblemente con el arco vacío, Luisito no la pudo meter, pegó en el palo. Pero en el rebote, Camilo la manda a guardar, 4 del segundo tiempo y Nacional pasa al frente para la explosión del gran parque central, Cándido dice, Nacional 1, Boston River 0, cuando la vacañó otra vez Boston River en el fondo. Físicamente da ventaja a Suárez, físicamente hoy es un partido incómodo para Suárez, físicamente tiene que hacer un recorrido al que todavía no estaba acostumbrado y no había sido sometido en este periodo nacional. En clase, en viveza, en jerarquía, en entender los movimientos, en lectura de juego, en todo eso Suárez sigue demostrando que es un clase A, incluso en el último amague, en la definición por muy poquito, el palo le dijo que no, y en el rebote estaba solito Cándido, que también es un jugador que aparece, que también es un jugador que habitualmente está en esa zona, definió y gana Nacional 1 a 0. Era gol de Suárez, robó Suárez, amagó Suárez, pateó Suárez, pegó en el palo el tiro de Suárez, no entró el tiro de Suárez, estaba Cándido, gol de Cándido, la verdad, todo de Suárez. La emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador.